Adelante vamos a tener una unidad móvil, así que estar atentos, siempre tratando de sorprender a nuestros amigos con el equipo de la revista. Pero mientras tanto, el segmento de enfoque urbano, como siempre explica el Coelho, tratando de hacernos conocer lo que significa nuestra cobija. Pero en este caso, enfoque urbano se trasladó a porvenir. ¿De qué se trata este enfoque urbano? Bueno, denominado Porvenir, entre sabores, paisajes y cultura. Veamos por favor. Amigos de la revista Despertar, ¿cómo están todos ustedes? Hoy nuestro enfoque urbano será desde el pueblo histórico de Porvenir, una ciudad que no deja de crecer y que se va consolidando en una especie de capital gastronómica y cultural de este departamento. Antes de iniciar nuestro recorrido, nuestro agradecimiento al desprendimiento y predisposición de nuestro amigo, Omer Polanco, con quien coordinamos para la realización de este material. Bendecida por estar situada a orillas del majestuoso río Tahuamano, el pescado es uno de los platos más cotizados en Porvenir, donde las opciones son muchas. Y en todos los lugares gastronómicos, el trabajo inicia desde la madrugada y en algunos casos solo termina a altas horas de la noche. Aquí la gente más pide el chicharrón de paiche, pipoca, zurubí y el pacú. De extra solo mismo el chancho y el picante, para los que tienen miedo a la espina. Domingo es el ajetreo, es más familiar. Ahí domingo nos ajetreamos porque tenemos que hacer hasta 15, 18 kilos de arroz para que más o menos dé para la gente. Aquí esta cocina yo me levanto a las 5 de la mañana ya a moverme aquí hasta que llegan las muchachas a las 7, ahí comenzamos a ayudarle. Nosotros aquí, bueno yo vengo a las 6 y media, 7 de la mañana, ya estamos aquí ya paradas para iniciar nuestra actividad que es de la cocina, de la preparación de nuestros platos, zurubí fritos, el chicharrón. Aquí yo tengo variedad de platos que le presento a las personas que vienen. El día más movido es el día domingo. La gente empieza a llegar a las 12, 12 y media, una. Ya está, ahí tenemos que estar ya con todo preparado, con todo listo ya para atender a las personas que vienen. Aquí a veces hasta las 7 de la noche yo atiendo. Vienen, piden lo que quieran y yo tengo disponible a la hora que ellos pidan, tengo disponible el pescado. Siempre más el pescado. Terminamos aquí a las 9 de acomodar, de limpiar y de meter todo porque aquí queda todo. Entonces tenemos que sacar y meter todo el tiempo. Entonces aquí se queda todo. A esa hora ya estamos saliendo ya, a las 9 de la noche. ¡Gracias! 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 Y es precisamente del majestuoso Tawamano que ya inspiró canciones y poemas, de donde salen los pescados para la elaboración de los deliciosos platos que ofrece por venir. Sí, este pescado de aquí es de aquí de nuestro río Tawamano. Quien me proporciona la venta del pescado es mi hermano, que él es pescador de hace muchos años atrás. Entonces me beneficio de su pescado de él. Este pescado que nos servimos, como le digo, es de aquí del río Tawamano. Pero el río Tawamano no solo ofrece pescados, pues el paisaje enamorador de las riberas y sus exuberantes playas son un atractivo a los visitantes de por venir, que pueden disfrutarlos desde pequeñas embarcaciones que son impulsadas por un motor de cola que conducen los lugareños en un recorrido encantador donde los turistas podrán contemplar a simple vista las tortugas o las petas, como los llaman en por venir, tomando sol en los troncos de árboles que adornan el paisaje del río. El sueño en tus playas y entre mis labores, desde Cachuelita y por la ruta del pescado, reflejo de luna sobre el Tawamano. Por venir tiene una importancia histórica, cultural invaluable para Pando, pues durante el auge de la goma estas tierras fueron de gran importancia económica por la enorme cantidad de estradas gomeras en la región desde la época de la Casa Suárez. Pero hoy en día usted puede verificar las huellas de esa época histórica de tanta relevancia, pues en un balneario abierto al público se puede encontrar una estrada que forma parte de los atractivos del lugar, en el que se pueden ver y palpar los árboles marcados por la extracción del látex de seringa. Para la gente que no conoce y le gusta el bosque, hemos abierto una estrada gomera castañera. Bueno, nosotros vamos a ver en la estrada gomera castañera, algo de lo cual Pando ha vivido mucho tiempo atrás y ahora sigue todavía explotando lo que es la castaña. Entonces la gente quiere conocer eso y nosotros tenemos un bosque virgen donde mostramos en la estrada gomera diferentes especies de lo que es una estrada gomera, de lo que fue antes, se ve todavía el rayado de hace 30 años atrás. Normalmente el chiringuero andaba una estrada o dos y la variaba de 100 en tres días, pero tenía que rayar 120 palos. En este caso no hay 120, hay unos 20 árboles que la gente puede disfrutar del bosque y también tenemos un árbol de castaña que la gente que no conoce le gusta ver esto. Yo les hablaba del azaí, el usted ve precatorio, aquí tenemos un ejemplar que está con fruto, está en un momento de cosecha. Ese también es un producto que está en el momento en el departamento Pando y es una de las alternativas que tenemos. Aquí lo podemos encontrar en Acapulco. Este es comúnmente conocido como el árbol del majo, es una palmera, yesenia batagua. Y también la tenemos aquí en Acapulco, tenemos varias plantas. La pueden ver, es una planta que tiene varios años también y está brotando, está con frutos y la vas a enfocar y vas a ver. Cuando la gente viene a pasear y conocer la estrada gomera castañera, también aparte de la goma y la castaña, puede conocer el majo. Entonces nosotros le mostramos esta especie y que es también algo prometedor para la zona porque tenemos bastantes palmares de majo que todavía no se lo explotan. Lo curioso es que si bien el tan cotizado pescado forma parte del menú en ese balneario, sin embargo, su plato especial no tiene nada que ver con la carne de pescado. Bueno, la gente generalmente viene a buscar los platos que nosotros ofrecemos. O sea, aparte del pescado, que ofrecemos chicharrón de pescado, pescado frito, pescado asado. Hay el picante de gallina criolla, que mi señora, desde que lo sirvió, la gente a veces más viene por el picante. Paradójicamente la gente vendría por el pescado, pero aquí la gente más, lo primero que sacaba es el picante. En nuestro recorrido visitamos la vivienda de la señora Mariselva Polanco Ventura, hermana de nuestro anfitrión Omer Polanco, quien muy gentilmente nos recibió y nos mostró unas hermosas reliquias históricas que ella conserva como un verdadero tesoro. Reliquias como esta prensa que data de la época de las Casas Suárez y que fue utilizada durante el auge de la goma. También tenemos esta balanza que tiene encima nada más y nada menos que una plancha de Cernambí, que también era usada en el tiempo en que la goma era el motor económico de la región. Esta vieja balanza de contrapeso, muy común en los mercados de carne de hace varias décadas atrás, o este viejo cántaro que según la señora Mariselva fue elaborado por su señora madre, la muy conocida Hermenegilda Ventura. Pero su pasión por el arte local también la llevó a coleccionar artesanías fabricadas de siringa, preciosas obras de arte en miniatura formados con la sabia legendaria del árbol de siringa que hasta una guerra nos dejó. Era imposible no registrar la hermosura del paisaje en este lugar, si bien no es abierto al público, sin embargo no deja pasar desapercibido la hospitalidad de la señora Mariselva. Pero debemos continuar viaje porque en mediaciones de la plaza histórica de Porvenir, el movimiento de visitantes ya está casi en la hora pico y los platos salen a la orden del cliente. Sí, ahorita un poquito, media ajetreada, por lo que hay que también a la hora y al momento se frita el pescado, no lo fritamos antes, ¿no? Tras que la gente llega, entonces nosotros ya recién ponemos el pescado, entonces nos ajetreamos un poquito, ¿no? Ahora, si me permite, voy a atender porque tengo platos para servir, ¿ya? Todos nuestros visitantes de tanto el lado brasileño como el lado de Covija vienen y visitan Porvenir a degustar un riquísimo pescado que es tradicional acá en Porvenir, ¿no? La hora siempre normalmente es arriba de las 12, 1, 2, 3, la gente visita. Y lógicamente cuando el tiempo amerita un chapuzón en la playa del río Tabomano, en el agua, todos siempre son bienvenidos a Porvenir. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado del paseo tanto como yo lo disfruté, pero si quieren disfrutarlo tanto como yo lo hice, no se pueden quedar con las ganas y visiten Porvenir en un fin de semana y podrán pasearse entre su gastronomía, su cultura y sus hermosos paisajes. Y por venir, en que haga ver tu encanto y en tus monumentos te entrego mi canto. ¡Suscríbete al canal!